El Tabaco de Abuelo 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 Música El tabaco mi abuelo, se acabó, se acabó, se me perdió, lo masco, lo masco, lo masco, lo masco, lo masco. Lo masco, lo masco. Música El tabaco mi abuelo, se acabó, se me perdió, lo masco, lo masco, lo masco, lo masco, lo masco. Música 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 Música